Las primeras dos temporadas de Fear The Walking Dead sentaron un buen precedente para la primera serie spin-off de la franquicia The Walking Dead, y lo que logra la tercera es aumentar el riesgo de los personajes principales, dándonos un inicio potente con un giro interesante en la trama, que nos recuerda a los mejores momentos de The Walking Dead, mientras que nos sigue dando una aterradora historia ambientada en la frontera de México y los Estados Unidos. Travis, Madison y Alicia han sido capturados por los mismos soldados que capturaron a Nick y a Luciana. Madison y Alicia son llevadas a una oficina, mientras que Nick, Luciana y Travis son llevados junto con más gente a un sótano en donde soldados experimentan matando gente para ver cuánto tiempo tardan en convertirse en zombies. Cuando los soldados toman a Nick, Travis se ofrece para que experimenten en él y salvar la vida de su hijo, logrando una distracción para que él y Luciana escapen. Travis es atrapado de nuevo y echado a una fosa donde pelea por su vida con una decena de zombies. Troy es un nuevo personaje que finge ser bueno con Madison y Alicia, quienes lo atacan para escapar, haciendo que este casi pierda un ojo con una cuchara. El hermano de Troy, Jake, es un hombre más razonable y ayuda a hacer las paces entre todos, sacando al grupo de ahí cuando una horda de zombies invade el lugar. Luciana está gravemente herida, y es llevada en un helicóptero junto con Alicia y Travis, mientras que Madison y Nick se van por tierra con Troy, un personaje bastante inestable que nos hace recordar a Shane en The Walking Dead. El helicóptero es atacado por alguien desde abajo y Travis muere al recibir varios impactos de bala, esto al inicio de la tercera temporada, donde vemos que efectivamente ningún personaje se encuentra a salvo. Strand finge ser doctor para poder justificar su estadía en el hotel y a la vez calmar a aquellos que llegan con el miedo de vivir en la interperie, pero Elena le dice que lo mejor es que se vaya. Madison y Nick llegan a un rancho en donde vive una comunidad perfectamente acomodada y es liderada por el papá de Jake y Troy, Jeremiah, quien en la temporada pasada se encuentra a Ofelia vagando en el desierto, aunque a ella no la vemos en esta comunidad. Nick y Madison se muestran desconfiados, pero Madison sabe que ese lugar puede ser buen lugar para empezar de cero, lo que sin duda no pensó fue que tendría que lidiar con la terrible noticia de la muerte de Travis. Un viejo comercial de televisión nos muestra parte del pasado de Jeremiah, el cual promocionaba un kit de supervivencia en caso del fin del mundo, lo cual hace que su rancho sea el lugar ideal para vivir en el apocalipsis que se está viviendo. Sin embargo, la comunidad de Jeremiah se debate sobre la llegada de Madison y su familia, mientras que Luciana trata de convencer a Nick de que no se queden ahí y de que se vayan juntos a otro lado, pero él poco a poco empieza a darse cuenta de que tiene más en común con Troy de lo que está dispuesto a admitir. Strand viaja después de haber salido del hotel y llega a una presa que es controlada por un tal Dante, a quien Strand conoce de tiempo atrás. Este le hace creer que hay un lugar para Strand en esa comunidad, pero resulta que Dante es más cruel de lo que parece y encierra a Victor Strand en un giro inesperado y ante lo que parecía una alucinación, Daniel aparece frente a Strand para aparentemente ayudarlo a salir. Vemos que Daniel sobrevivió a la explosión en la parcela de Celia, en México, y viajó pensando que su hija y el resto del grupo habían muerto. Conocen el camino a Efraín, quien le salva la vida y le cuenta sobre cómo roba agua de la presa para sobrevivir. Cuando Daniel llega a la presa, conoce a Lola, colaboradora cercana a Dante, quien le ofrece trabajar con ellos. Cuando encuentra a Efraín, Daniel lo traiciona pese a que éste salvó su vida y para evitar que continúe la tortura, Lola admite ante Dante que ha estado colaborando con Efraín para robar agua. Cuando todos, incluyendo a Strand, están por ser ejecutados, Daniel lo salva matando a Dante y a sus guardaespaldas, permitiendo así que Lola quede a cargo. Strand le mienta a Daniel y le dice que lo puede llevar con Ophelia, quien supuestamente estaba esperando de vuelta en el hotel, pero al llegar encuentran que éste ha sido asediado por zombies, por lo que Daniel deja a Strand varado y sin rumbo fijo. De vuelta en el rancho, una mujer de avance de edad muere y trata de comerse a su pareja, cosa que no logra porque no tiene puesta su dentadura. Aún así, ambos mueren cuando el anciano se da un tiro y su casa se incendia. Al recoger los escombros del incidente, Nick empieza a conectar con Jeremiah, mientras que Alicia inicia una relación con Jake, el hermano bueno. Troy lidera un grupo hacia la colonia de Caletaca Walker, un viejo amigo de Jake, quien es ahora líder de la comunidad enemiga, y con quien las tensiones crecen, más aún después de saber que fueron ellos quienes atacaron el helicóptero en el cual Travis murió. Las tensiones crecen en el rancho cuando una confrontación con el grupo de Walker es inminente, por lo que una de las familias decide irse de ahí, pero es encontrada al día siguiente muerta en su vehículo. Jake viaja a la comunidad de Sombrero Negro para negociar con Walker, y Alicia va tras él, pensando que fue Walker quien mató a la familia que salió del rancho, pero en realidad fue Troy. Marison y Nick descubren la verdad, pero prefieren mentirle al pueblo y hacerles creer que fue efectivamente Walker para prepararlos y justificar la guerra que se avecina. Jake y Alicia llegan a la comunidad de Sombrero Negro, donde Alicia se reúne con Ofelia, quien después de toparse con Jeremiah en el desierto, fue acogida por Walker y aceptada en su comunidad. Ambos grupos intercambian rehenes para pactar un acuerdo de paz, por lo que Alicia se queda con Walker y Ofelia va de regreso al rancho de Jeremiah, La comunidad de Walker quiere recuperar las tierras que la familia de Jeremiah les quitó años atrás. A Marison no le gusta el hecho de que su hija se haya quedado como Ren, aunque esto signifique un posible alto a los ataques, por lo que convence a Troy de ir por la noche a rescatar a Alicia, matando a algunos de los hombres de Walker en el camino. Y es así que rompe la tregua que se estaba creando entre ambas comunidades. Jake trata de enmendar el error al devolverles a Ofelia junto con un camión con agua, pero Walker no lo recibe con gusto, y por el contrario, prepara una venganza furtiva contra ellos. Más tarde, Ofelia regresa al rancho tras aparentemente haber sido desterrada de la comunidad de Walker, pero de lo que realmente se trataba era de un plan para que Ofelia envenenara el agua para enfermar a la comunidad y debilitarla, pero al no medir bien la cantidad, mata a varias personas que regresan como zombies y atacan a la gente, aunque algunos como Nick se salvan y solo quedan gravemente enfermos. Madison toma Ofelia después de golpearla y la lleva con Walker, quien le dice que la bacteria que bebieron era anthrax, a la cual es posible sobrevivir con el debido tratamiento. Madison y Alicia roban un camión lleno de reliques para luego sobornar a Walker con él y poder parar la guerra, pero esto no funciona. Entre todas estas tensiones, Madison le revela a sus hijos que ella de joven mató a su padre, así es, el abuelo de Alicia y de Nick, por ser alcohólico y abusador, y que desde entonces sabe cómo tomar decisiones difíciles y hacer lo que se tiene que hacer, aunque sus hijos le cuestionan la moralidad de sus acciones. Madison confronta a Jeremiah y trata de convencerlo de que se quite la vida para entablar paz entre las comunidades, pero él se niega y muestra su verdadera esencia como una persona despreciable y egoísta, pero este no contaba con que Nick llegaría y le dispararía en la cabeza. Madison le dice que salga de ahí y convence a todos de que en efecto, Jeremiah se había suicidado por el bien mayor, por lo que aprovecha y le entrega su cabeza a Walker. Strand encuentra su barco, el Abigail, pero este se encuentra en la orilla, por lo que es casi imposible moverlo al tamar, además de que este se encuentra todo destruido por las personas que se infectaron y quedaron ahí. Toma una botella de vino espumoso y conversa por la radio con alguien que se encuentra en una estación espacial y le dice cómo pudo ver prácticamente al unísono cómo el mundo se apagaba, definiendo así que el brote apocalíptico fue una cuestión global, no solamente en América. Después de la tregua, la comunidad de Walker se muda al rancho y pese a las tensiones, ambos bandos tratan de encontrar la paz. Un joven trata de vengar la muerte de la familia que Troy mató, pero que todos piensan que fue culpa de Walker y causa un revuelo que termina dándole control total de las armas a Walker. A Troy esto no le parece y comienza un conflicto armado para defender su postura, pero Nick, quien lo considera su amigo, trata de calmarlo sin mucho éxito, al punto que termina confesándole que él mató a su padre. Esto provoca que Troy se ha exiliado y Nick se ha puesto en una caja caliente como castigo, donde empieza a alucinar y a deshidratarse. Madison y Walker deciden racionar la poca agua que queda en el rancho e ir a conseguir más, de lo contrario, la gente empezaría a amotinarse y a morir. Llegan a una especie de bazar en Mexicali, donde se encuentran con Strand, por quien Madison negocia para salvar su vida, pues además de considerarlo su amigo, sabe dónde pueden encontrar más agua, y ojalá que así sea, porque de lo contrario, habría gastado todo su oro en él. En el rancho, ambos grupos están al borde de la guerra al descubrir que quedan pocas reservas de agua, pero por primera vez en mucho tiempo, vemos un rayo de esperanza entre tanta oscuridad, cuando miembros de ambos bandos se unen para cavar y encontrar nuevos pozos de agua. Madison, Strand y Walker llegan a la presa donde encuentran a Daniel y Lola, quienes se rehusan a darles agua, pero los invitan a quedarse a vivir ahí, mientras que Daniel piensa que, aunque le da gusto que su hija esté viva, prefiere que ella no sepa que él no está. Al final, Strand explota un camión que eleva un inminente conflicto que Lola tenía con gente en la presa, lo que la convence de darles 10 mil galones de agua a cambio de armas para defenderse. Troy se encuentra en exilio pero con sed de venganza, toma un arma y comienza a hacer el suficiente ruido como para juntar y atraer una horda de zombies al rancho de su familia. Llega de noche con Nick y le advierte que todo está por ser destruido, que salga de ahí. Jake y Nick salen en busca de Troy al día siguiente, pero es muy tarde para evitar la caída del rancho. Troy le dice a Jake la verdad sobre que Nick mató a su padre, pero poco importa, pues este es mordido por un zombie y pesa su intento por amputarle el brazo y parar la infección, cosa que hemos visto que funciona en otros personajes de este universo. Jake muere y los zombies llegan al rancho de Jeremiah matando a unos y forzando a otros a encerrarse en un búnker donde el aire es limitado, pues un zombie se atorna en el ventilador, por lo que le queda poco tiempo de oxígeno y vida a la gente que está ahí atrapada. Ophelia se embarca en la misión de recuperar el oxígeno en el búnker, mientras que Alicia se queda para sacrificar a quienes han sido mordidos y así hacer que el aire le rinda más a los vivos. Pese a su esfuerzo, el tiempo no les alcanza y la gente empieza a desmayarse y a morir, convirtiéndose en zombies de los que Alicia tiene que defenderse, a pesar de su miedo y poca energía debido a los bajos niveles de oxígeno. Nick y Troy también tratan de ayudar, pero quedan atrapados en un helicóptero rodeados de zombies, pero afortunadamente llegan Madison, Strand y Walker a salvarlos tanto a ellos como a Alicia y Ophelia, que son las únicas sobrevivientes de todo el rancho. Todos se dirigen de vuelta a la presa con Daniel, pero Alicia decide quedarse atrás debido a los horrores que ha vivido camino a la presa. Ophelia se cae del camión debilitada, pues se ha sido mordida por un infectado, esto pone en riesgo al grupo, pues al llegar con Daniel y darle el cuerpo de su hija muerta, podrían tener un fin a los planes de supervivencia que tienen. Se ven obligados a reposar en el bazar donde Madison encontró a Strand, y cuando Daniel llega y por fin se encuentra con Madison y su hija Ophelia, esta muere segundos antes de ver a su padre por última vez. Nick recae en las drogas junto con Troy, utilizando narcóticos experimentales que sacan de los muertos vivientes. Nick encuentra cierto gusto en este negocio, así que él y Troy se quedan en el bazar con los nuevos estupefacientes, mientras que el resto del grupo regresa con Daniel a la presa. Alicia se integra en una pandilla conocida como Los Vigilantes, quienes planean crear una ruta monopólica y adeñarse del agua en la presa. Nick y Troy se enteran de esto y alertan a Madison y al resto del grupo. Daniel cuestiona a Nick sobre la horda que atacó al rancho y por la cual murió su hija mordida por una infección. Nick le miente para que este no sepa que fue Troy, pero cuando Madison se entera de la verdad, lo golpea y aparentemente muere. Digo esto porque, spoilers, como algunos ya sabrán, el personaje de Troy regresa a temporadas más adelante en la serie de Fear the Walking Dead. El ataque de los Vigilantes es inminente, y Strand le revela a Nick que él hizo un trato con ellos por la deuda que tenía, por lo que debe sacar a su familia de ahí en cuanto antes. Madison empieza a tener fantasías sobre una realidad distópica en diferentes escenarios en los que el grupo es feliz y quienes han muerto siguen con vida, y todos se llevan bien. Alicia llega a la presa con los Vigilantes y trata de negociar con ellos para proteger a su familia, pero los Vigilantes deciden matarlos a todos, hasta que, después de un enfrentamiento en la presa, Nick amenaza con detonar las cargas de C4 que habían puesto previamente para dinamitar el lugar, dejando escapar el flujo de agua y posiblemente matando a los presentes. Los Vigilantes dejan que Madison, Alicia y Travis escapen, mientras que Walker y Daniel se unen al enfrentamiento armado. Nick detona las cargas de C4 y la explosión jala la balsa donde iba su familia. Vemos que Madison está con vida después de lo ocurrido, y que la gente que tanto pedía más agua se acerca con cubetas para tener la mayor cantidad posible. Terminamos esta tercera temporada de Fear the Walking Dead con el destino de muchos personajes bastante incierto, y también es la última vez que vemos en pantalla a varios de ellos, y la realidad es que este es un semi-cierra la trama que venimos siguiendo desde la primera temporada. Pues en la cuarta hay una especie de reboot que, sin borrar los acontecimientos pasados, nos muestra un rumbo un tanto diferente, con personajes nuevos y con una que otra cara familiar. Pero para hablar de la cuarta temporada, tendremos que esperar, pues en el siguiente video, cronológicamente en esta serie de videos recopilando todo el universo de The Walking Dead, sigue a explorar la primera temporada de la serie que lo inició todo. Si les gustó el contenido, denle like al video y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Quedan atentos, pues mañana estaremos con un nuevo video recopilando la primera temporada de The Walking Dead, la que para mí es la mejor temporada de toda la serie. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.